La segunda vez que vengo en un tour con Ramón Y siempre te he cuidado muy bien compadre Si, completamente, la pasamos muy bien No nos deja dormir en toda la noche La pasamos muy bien Y este, vamos a ver a Ciel por McCartney No se duerma, sigan viendo de mi al lado Mi canción favorita y le doy gracias a Dios Es Let It Me, déjenlos entrar La voy a ver, la voy a escuchar por primera vez Me di cuenta que le iban a poner, le iba a tocar Y me da mucho gusto La voy a escuchar por primera vez La voy a escuchar por primera vez No se duerman, sigan viendo desde el lado Gracias Primero te quiero dar gracias a mi familia que me dejó venir A mi esposa, Laura A mi discípulo, Liddy y Ricky A todos los del trabajo Y me gusta la música de Beatles Desde chavo Y sobre todo Aunque aquí van a sentir algunos de Paul McCartney Pero John Lennon George Y yo sé que van a estar ahí presentes Lennon Y Harry O van a estar presentes ahí con Juntos de Paul McCartney Muy buenas noches a todos Mi nombre es Mario Me llamo de Tomayo Reyes Primero que todo Un saludo a mi familia Que sé que me están viendo A mi esposa Y Dalia A mi niña Mi nombre es Michelle Saludos a mi familia A todos los familiares Nos adorma Siga viendo ¡Eres velado! A mi madre Este Me estoy muy feliz De Y ahora sí que Para mí sería un gran sueño Ir a ver A ser Paul McCartney Un saludo a mi novia Que me va a estar yendo por ahí Me va a estar desvelando Para mí Los días también Representados en mi vida Es algo muy importante Ya que desde que pequeña Desde que tenía Ocho años Este Empecé con el gusto De la música Los Beatles Gracias a mi cuñado José Ángel Gallen Un saludo Que me está viendo Estoy muy contento De poder este Venir a este tour ¿Verdad? Porque yo de joven Quería que nunca Viera tocar la oportunidad De Pues de ver De presenciar De ver a uno de los Beatles Con la muerte de George Carson Quería que La esperanza era más ¿Verdad? Este Después de eso Yo empecé A escuchar a los Beatles Pues casi todos los días En la secundaria En la primaria Siempre Me conocen como Un Mitra maniático ¿Verdad? Y después de eso Este Siempre Intenté Entender lo que Trataban de decir los Beatles En sus canciones Y de ahí Y de ahí Empezó La necesidad De perder inglés ¿Sí? Este Después de eso Este Estudio inglés De hecho Soy maestro de inglés Este Yo sé que Muchos alumnos Están viendo ahorita Este Un saludo a todos mis alumnos En nuestra universidad La canción Que me gustaría oír Sería Hydra and Everywell Es una de las que más me gustan Todas Este ¿Qué canción me gustaría escuchar En el concierto? Bueno Háganme Mitchell Sería una de mis favoritas De hecho Mi hija se llama Frida Michelle En honor a Esta canción Este Bueno Pues ante todo Ojalá que lo vaya muy bien Llegar bien a México Y no se duerman Sigan viendo Desvelados No se duerman Sigan viendo Desvelados Que vergüenza Que flaco estaba Y no traía candado todavía Porque el candado Cuando le entreviste Paul McCartney Este El candado me lo puse Después del tour de Caifanes Que fuimos a Colombia En el 94 Pero esto Esos anuncios viejos De joya Que acaban de ver Que ya no Este Esto fue El 25 de noviembre De 1993 Precisamente En el autónomo Los hermanos Rodríguez Toda esta raza Se quedó afuera No alcanzó a entrar Al concierto Y Veníamos caminando Por la calle Y volteó a ver un edificio Que está enfrente De Palacio de los Rebotes Y dije Wey Estaría con Magra Y de ahí A nadie se le ha de haber ocurrido Y ahí vemos el concierto Y llego Estaba lleno El edificio La gente de ahí arriba Esto es Atrás del escenario Precisamente Cuando presentaron El Tour Mundial De Paul En el 9 de 3 Como pueden ver Fue hace muchos kilos Pero fue un mega concierto Recordar El Desblauz Tour Parte 3 De 1993 Verdaderamente Me trae muchas memorias Porque yo no me sabía Muchas canciones De Paul Cuando Wings Y no me sabía A lo mejor Una que otra canción De los Beatles Que tocó Pero mi papá El doctor José Ramón Palacios Y mi mamá Desde niños A mi hermano y a mí Nos ponían Las canciones de los Beatles En los audífonos Que se usaban antes Tipo Jacobo Sabludowsky Así grandotes Estábamos Podían huerquillos Y yo la verdad Cuando pasó el concierto Deben de haber pasado Fácil unos 20 años De que yo no oía Una cierta canción De los Beatles Y no me acordaba Y de repente La empecé a cantar Y dije Ah caray Si nunca la había oído Esta canción Este ¿Cuál te puedo decir? Este Hope of the lyrics Por ejemplo La letra de memoria What a gesture Me la sabía Hey Jude Ni se diga La mayoría de las canciones Conocidas de los Beatles Si me la sabía Pero cuando empezó El master pool A cantar un montón de rolas Que me llegaron Te lo juro que empecé A llorar como loco Y más cuando Na 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 De Hey Jude Oír Ahí en el autódromo Los hermanos Rodríguez A más de 60 mil personas Gritando No Me quedé afónico Y las lágrimas Uno de los conciertos Más emotivos Que he tenido el honor En mis escasos Años de vida Este De De escuchar De ver Es más Cuando Cuando la de Live in the sky En eso Boom Una mega super explosión Se me quemaron las cejas Y ahora me crecieron De gusano quemador Pero olvídate O sea Impresionante Estábamos a 10 metros Veíamos a Paul Tocar Su Horner Violín Bien cerquita Veíamos precisamente Las pisadas Que hacía Mis respetos Para Paul Verdaderamente Irlo a ver una vez más Va a ser la locura Este es el desvelado Tour parte 36 Te quiero dar las gracias Al club De De los Vícteles Muchísimas gracias Por la camiseta Que me regalaron Taya Barney Muchísimas gracias La voy a traer Pueste Y ahorita un poco También la de desvelado Del tour Vamos al palacio Los rebotes A ver un espectáculo Increíble Tú que nos estás viendo En Torreón En Tampico En Ciudad Victoria En Mante La raza que nos ven Lerdo En Gómez Palacio En Nuevo Laredo En Reynosa En el Valle de Texas En Río Bravo En Matamoros Y también en Todos van Veracruz Nos ven Pirata Porque ahora les mandamos Un saludo muy grande Este es el desvelado Tour parte 3 Y ahora vamos al 36 Aquí tuve la oportunidad De ser el único Mexicano Que lo entrevistó Y más el único Güey que decía Güey en aquel entonces Porque ahorita ya Todos los güeyes Dicen güeyes Pero que tuve la oportunidad De hacerle varias preguntas Había como puedes ver Tres cámaras De Televisa Monterrey Que es donde estaba Antes desvelado De Univision Que estaba un güey De bigotillo Flaquillo Que se parecía A este Llamas Al primo de Fernando De Miguel Ángel Llamas Y otro güey Que no me acuerdo Donde era De la BBC Y nadie más Hablaba inglés Típico En las ruedas de prensa Que están medio güeyes Todos los reporteros Que van Y ahí tuvimos la oportunidad De preguntarle un montón De cosas De si era cierto Lo de los rumores Que por qué Se propagó tanto Que él se había muerto Y que se agarró En la izquierda Y que andaba descalzo Y que el Volkswagen Decía 28 If O sea Que aquí iba a cumplir Si no se hubiera muerto Vamos a hablar de todo Este Por qué otra vez En ese Tomarse la foto En Abbey Road Con el perro Estuvo buenísima La rueda de prensa Y tuve la oportunidad De saludarlo De estrechar la mano Hacerle tres o cuatro preguntas Una leyenda Una leyenda en vida Y ahora irlo a ver Va a ser la locura Paul McCartney En Desvelados Vas a ver videos Vas a ver conciertos Vamos a tratar de meter La cámara pirata Y a ver que alcanzamos A grabar Va a haber entrevistas Va a haber historias Y que si acabas De prender la tele Te pido a favor Que no te duermas Le digas a tus papás Eh papá Despiértate güey Son rolas de tu época papá O por lo menos Eso dice el güey de la tele Que son rolas de tu época Levántate Que te acuerdes Cuando Cuando ibas a los vibes Y escuchabas los rolas De los Beatles Hasta todas las horas De la madrugada Y ahorita pues ya estás grande Tienes como 115, 120 años de edad Este Y te duermes a las 9 No Despierta Despierta tu papá Compadrito Señor Usted despiértese Porque es momento De recordar Y recordar sin duda Es volver a vivir Aquí está Paul McCartney En Desvelados Es el de Desvelados Por parte 36 Y te pido que por favor No te duermas Y sigas viendo Gracias El perro en la portada Sus patas traseras Coinciden con los pies De Charm Lander En el disco De Arby Road Y no sabe Que está pasando ¿Cuál es el mensaje aquí? Ya ves De lo que dijiste Sobre los rumores Y ahora esto No sé si lo podría Acercar de De la duda Y pues Ayudarlo a dormir La verdad Porque sigue buscando Estos mensajes secretos Y Y no sé No sé ni qué decirle El mensaje secretos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya medio despertamos. Oigan, déjenme nomás les comento algo. Tenemos 11 años de estar viniendo a ese parador turístico. O 10, desde el primer desvelado turístico, venimos a ver a la maldita vecindad de los hijos del Quinto Patio y la Castañeda en la Auditorio Nacional. Fue el 13 de septiembre de 2013 fue el 13 de septiembre de 1993. que ahora resulta que tiene uno que pagar por el año que no sepañen a ese parador turístico. ¿Qué? Pues préstamelo. No, ya entregué, ya entregué, ya entregué. No te creas. Lo que pasa es cuando veníamos, cuando entraban aquí la raza no dejaba propina, por eso tuvieron que ponerla. Oye, ¿qué van a una reunión del sindicato? Así es. El Congreso del Estado. Me encontré raza del club industrial, gente de cigarrera, ¿ustedes de dónde son? De Donaldson y de Acero. ¿Y qué van acá a hacer? ¿Huelga o qué? Hay armas de apoyo, más que todo. ¿Sí? Una buena buena, sí. Qué bueno que fue un fin de semana. Claro. Se van a perder el partido de los reyes contra Chile, hombre. Realmente, pero fíjate lo mejor. Nos topas el viaje en día de muertos, cabrón. Pero está jodido, ahorita. Sí, con mucho cuidado. Ah, sí. ¿Ya desayunaron? Ya, ahorita, ya. Pues nosotros vengan, se vamos a desayunar. Estamos en el parador turístico de San Pedro. Y no te duermas. Sigue viendo. Es velado. Oye, le tuvimos que quitar leche de la mano para que se viera. Para que se viera decente, mi compañero. Sanamente, sanamente, nada más. Puro, puro aguito. Al mismo top. Ya, eso. Oye, pues está la raza haciendo fila para, para entrar a, a desayunar. Hay mucha gente, como puedes ver, está toda la raza del turco en sus camisetas. Somos casi 100 personas, 100 regiomotanos, que vamos a ir a la verdad. Hoy maestro, hoy maestros, a Sir Paul McCartney. Y este, pues ya está la raza casi llegando. Yo voy a meter a la fila. Pongo esto. No, métete. Y tu camiseta, Tony, ¿no alcanzaste? No alcancé. Gira. Ahorita le damos una nota por eso. Dale. Ya le va, campeonísima. Pues mira, la raza va a ser, va a ser fila. Déjenme buscar donde nos sentamos. Y ahorita regresamos. No sé antes gritarle a todo mundo que no se duerma y siempre siga bien. ¡Defenado! Pues hoy es 2 de noviembre. Hoy, cuando se presenta Sir Paul McCartney. Hoy, mañana y el día 5 de noviembre estará en la Ciudad de México. Es día 9 cuando tu estas viendo este programa especial. Y bueno, por ser 2 de noviembre hay muchos altares muertos. es una costumbre más arraigada en el centro y sur de nuestro país, como puedes ver pues está el altar de muertos ahí al máximo a don Pedro Infante, está también por ahí Pancho Villa, está el altar de muertos muy bien confeccionado y lo que se busca o lo que se pretende es poner ahí cosas acordes a la persona, lo que le gustaba de tomar por supuesto el tequila para Pancho Villa era su máximo y pues le pusieron ahí algunas ofrendas, algo de comida y bueno pues este altar de muertos representa a fin de cuentas el camino que todos seguiremos o para donde todos nosotros vamos, así que hay que disfrutar por lo pronto en vida todo lo que se pueda y nosotros vamos a disfrutar viendo a Paul McCartney en un mega mega concierto, quiero ir Hey Jude, quiero ir Luz in the Sky with Diamonds a ver si la toca, quiero ir pues olvídate todas las canciones de los Beatles que hicieron época, Yesterday, que bruto, que ronota, a ver que toca mi compadrito Paul y a ver como nos va, este es el Desvelados Tour parte 36, por favor no te duermes, no le cambies, estamos en Querétaro y ya vamos a México, bueno pues ya nos vamos a subir a los camiones porque ya nos vamos, ¿están listas? Sí, ¿a quién vamos a ver? A por la carne, eso es todo, ¿listo? Listo, 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 listo más que listos, ¿listo? Claro, listo, ¿para hacer la canción que quieres oír? Pues obviamente Freedom y todas, 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 todas. Freedom. Todas, todas, todas. Igual, todas, todas. Un saludo allá para Monterrey. Pues te llevas al concierto colado, ¿qué onda? ¿Qué canción quieres oír? Yesterday, Let It Be. Eleanor Riddle, Let It Be. Todas, my love. So, pues ya nos vamos, ahí vienen ya a la raza, como puedes ver todos encamisetados, con Madre, ¿cuál va a ser la canción que quiere usted oír en un concierto? Ay, ¿todas las de Paul McCartney? Claro que sí, todas. ¿Una en particular? Grabé la penta de un megeito, no, no, no. No, no, esa no. ¿Cuál, cuál? Maybe I'm a me. No, ¿cuál, cómo? Getting better. Eso es todo. Pues ya vamos ya a ver a Paul McCartney, nada más quiero comentarte este que, pues este es el Desverados Tour parte 36. Yo nunca me había quedado dormido en un tour, la verdad, porque siempre va uno con la preocupación, ir, este, cuidando a la raza y todo, y generalmente, pues digo, estaba acostumbrado, porque pasaban dos, tres días sin, sin dormir. Pero anoche caí. Toma, papá, pero olvídate, o sea, ronqué, cañón. Y venía soñando con mi chiquiringo, con mi baby. Un saludo a José Antonio y a mi mujer. Y a ti te pido, por favor, que no te verme, sigue yendo desvelado. Ya vamos para México. Hi-ho, hi-ho. A ver a Paul McCartney, we go. Hi-ho, hi-ho, mamá. Pues vamos a ver a Paul McCartney, venimos en las nuevas unidades de senda. Fíjense, ustedes no se acuerdan, pero en los primeros tours, ya hace muchos kilos, las ventanas se abrían. A raíz de desvelados tour parte 6, decidieron cambiar los camiones y sellar las ventanas, porque no sé a qué wey se le ocurrió que en el camión en movimiento, salirse por la ventana, en movimiento en la carretera, subirse por el techo y meterse por otra ventana. Y lo hizo varias veces el wey. Era un vato ahí que conducía el programa hace mucho. Claro, estaba más flaco, ¿verdad? Irresponsable. Irresponsable. Y luego, le prestaron el camión y él manejó la carretera de Querétaro a México en otro de los tours. Pues quién sabe quién sería ese wey, pero ya se calmó. Ya todo rebelde sin pausa. Tiene que llegar a ese proceso de desaceleración constante. Ya sabes que, digo, en el largo plazo tiene uno que exhibir rendimientos marginales decrecientes. Y bueno, pues ya me calmé. Pero bueno, los tours siempre se han distinguido por... Porque la raza siempre viene bien prendida, con excepción de este tour, todo el mundo viene bien tranquilo. ¿Qué onda, eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿A quién quieren ver? ¡Oma Carly! Sí. No parece, hombre. Parece... Parece camión de vincen. ¿Puede que ustedes querían venir con nosotros? ¿Eh? ¿Dónde está ese ánimo? ¡Ah! ¡Ah! She loves you. Yeah, yeah, yeah. She loves you. Yeah, yeah, yeah. She loves you. Yeah, yeah, yeah. ¡Ah! Vamos a ver a Fox Carly, un super mega concierto. Ojalá que cante la de... Hey, dude. ¡No me grita! Take a sexo. No, 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 no. ¿Cuál otra, cuál otra, cuál otra? No más noches solitarias A ver No more lonely nights No more lonely nights Va a estar buenísimo el concierto Pues ahorita vamos a seguir viendo videos Anoche en las teles Yo por eso me dormí Pusieron colegialas ardientes todos estos muchachos Entre ficheras anda el diablo Y el móvil y sus mecánicos Puras joyas del cine nacional Pero bueno Vamos a ver al Master Paul Ya ahorita Merito y Merito llegamos Vamos a llegar al carro café a comer Vamos a ver si llega por ahí nuestra conductora Carla Medina Luego al Palacio de los Robotes Luego a ver el concierto Y va a estar perro Pero luego obviamente regla su piscicor Así que raza Por favor todos los del club y toda la gente que va a ver a Paul McCartney Hay que gritarle a la gente que nos ve En todo Coahuila no hablo en Tamaulipas y en Nueva York de Texas Que no se duerma Y siempre siga viendo El reloj Bueno soy Lonis Corral Y lo que le quiero decir a toda la raza Que venimos aquí todos los del club de los Beatles Y le queremos mandar un super saludo a Carlitos Escobar Y a su mamá que tiene más de 13 años de aguantarnos en su casa Entonces le mandamos un super saludo a él Y a toda la gente de Monterrey Que va a ser todo mundo que nos va a ver la otra semana ¡Nos va a sacarlo! ¡Nos va a sacarlo! ¡Nos va a sacarlo! ¡Nos va a sacarlo! ¡Suscríbete al canal! Hola, Paul, vengo de Monterrey, México. Te quería preguntar, tú mencionaste en numerosas ocasiones que después de este tour se acabó. Ya había pasado esto antes, estuviste 13 años sin hacer tours y regresaste, pero ahora dices que ya no hay más tours. Leí que tú... ¿No? ¿No es cierto? ¿Lo leí en un periódico? Sí, por eso yo trabajo en televisión. Bueno, te quería preguntarle, ¿renovaste los contratos a todos que se van a mantener juntos como Grupo Rob? Siempre vamos a tener contráficos para los dos contratos para todos los contratos. Pero, bueno, siempre me dijeron, ¿no? Pero, no, 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 no. Cuando me decían, ¿si esto va a ser el último tour? Y mi publicidad del mar. Y yo le digo, ¿es lo que les da lotes tiros? y entonces no puedo ir, es su último turno pero no me siento así puede ser, en cualquier momento puedo decidir no ir a tour de nuevo pero estoy disfrutando de tour simplemente nos ven de Japón y antes de eso nos ven de Europa y antes de eso, a América y Australia y hemos estado teniendo un buen tiempo y la gente que quiere venir y nos cuando terminamos el show they've got smiles on their faces and we enjoy singing for them they enjoy coming I must admit, I never thought I'd be doing it at age 51 you know but I'm still enjoying it and the people are coming so I've no plans for retirement just yet gracias, gracias por ti gracias Richard de Monta